Buenas tardes a todos y a todas. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro de experiencias del conocimiento en manejo y conservación de recursos naturales. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un gran amigo, maestro y futuro doctor, el maestro Leonardo Fernández Vadillo, a lo cual agradezco su presencia y su participación en este evento, maestro Leonardo. Me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza del maestro. Él es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ciencias en biodiversidad y conservación por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Actualmente cursa el doctorado en la misma institución. Se ha desempeñado como docente de licenciatura y como investigador asociado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de forma independiente ha participado en diversos proyectos e impartido cursos y talleres sobre manejo de serpientes y la prevención y tratamiento del accidente ofídico. Actualmente es director y responsable técnico del herpetario Explora Reptilia y desde hace un año es parte del grupo de expertos Red Talks. Su interés principal es el estudio y conservación de los anfibios y reptiles mexicanos, particularmente de las serpientes. Actualmente su tema central de investigación se enfoca en la mitigación del conflicto humano-serpiente. El maestro Leonardo es autórico autor de diversos artículos publicados en revistas indexadas, capítulos de libros y libros. Pues me da mucho gusto, maestro Leonardo, saludarte y bueno, vernos a la distancia. Sin más preámbulo, te cedo la palabra. Adelante. Alejandro, muchas gracias. Como dices, ya bastantes años de amistad y de estar ahí coincidiendo en varias cosas. Muchas gracias por invitarme y igualmente pues agradezco a todo el comité organizador de este evento y bueno, pues les voy a platicar un poco de lo que estamos trabajando en el herpetario y que tiene que ver con la conservación de las serpientes. Entonces voy a compartir mi pantalla. Nada más les pido que me avisen en cuanto ya esté lista. En un segundo. Me deja compartir toda la pantalla. Hace rato que hicimos la prueba todo funcionó bien. Voy a compartir, se me hace toda mi pantalla y me cambio de pestaña para que no haya problema. Me avisan si ahí ya lo ven. Si ven ya la presentación. Ya se logra observar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, miren, pues este proyecto del herpetario lo fundamos entre mi esposa y yo, la maestra Nayeli Morales Capellán y nos apoya un poblador de la comunidad de Mestitlán que se llama Guillermo Sánchez. Incluso toda la instalación del herpetario está en en el terreno de Guillermo y de su familia y pues juntos con ellos hemos trabajado varias de las cosas que les voy a platicar. Entonces, pues algo muy importante en nuestro país y tiene que ver con la diversidad biológica. Todos saben que México es un país que alberga una gran riqueza de especies y particularmente las serpientes son un grupo muy interesante. Somos el país más rico en diversidad de serpientes. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle y tenemos más de 400 especies de serpientes. Más de la mitad de estas serpientes son endémicas a nuestro país, es decir, solo viven en México y pues es un porcentaje interesante si consideramos que 3,921 especies se conocen para todo el mundo. Entonces, México alberga una gran diversidad de este grupo. Somos el primer país en América en riqueza de serpientes venenosas. Somos el país que alberga la mayor cantidad de especies de la familia Vipéride y en total contamos en México con 90 especies de serpientes venenosas. 73 pertenecen a la familia Vipéride y 17 pertenecen a los elápidos. Y de estas 90 especies venenosas que hay en México, 46 son serpientes de cascabel. Entonces, somos un país de serpientes. Las víboras de cascabel son básicamente de México para el mundo, hagan de cuenta. Y aquí vemos un mapa del mundo y observamos que estamos en el primer lugar con casi 438 especies de serpientes, superando a todos los otros países a nivel mundial. Entonces, eso nos coloca en una posición muy importante en cuanto a diversidad de serpientes y nos confiere también una gran responsabilidad en términos de conservación. Las serpientes son importantes por distintos aspectos y nosotros siempre hemos considerado que no tendríamos por qué estarle buscando atributos extra a los animales y a las plantas para valorarlos y para conservarlos. Son importantes porque existen y porque comparten el mundo con nosotros y eso debería de ser suficiente para poder preservarlos. Pero pues a veces no ocurre de ese modo y tenemos que buscarles más atributos para convencer de pronto algunas organizaciones para poder gestionar dinero, para poder voltear la mira hacia los organismos de interés y vean que son organismos valiosos que se deben conservar. Entonces, en este sentido, las serpientes cumplen dos papeles fundamentales en el ecosistema. Como depredadores, pues se alimentan de otros animales. Las serpientes son estrictamente carnívoras, pero también son alimento de otros organismos. Entonces, se están jugando este doble papel en las cadenas tróficas, pero en algunos ecosistemas las serpientes son de los depredadores más importantes. Incluso pueden ser los depredadores tope en algunos ambientes áridos. Tienen otra particularidad por esta característica de ser depredadores, pues se les ha considerado muy buenos controladores de plagas, principalmente de roedores. Y algo interesante que apenas se descubrió hace pocos años es que esa cualidad que tienen las serpientes de alimentarse de algunos roedores, particularmente de roedores de estas familias que albergan las semillas o que guardan las semillas en los abazones que tienen aquí, digamos que tienen un espacio muy amplio dentro de la cavidad oral, digamos que están cachetonas, este grupo de ratones, y ahí almacenan las semillas que van recolectando y luego todas las llevan a sus madrigueras. Entonces, muchas serpientes, particularmente las serpientes de cascabel, se alimentan de este tipo de roedores y entonces están teniendo un papel como dispersores secundarios de semillas porque la serpiente tiene ámbitos hogareños o tiene áreas de actividad más grandes que las de las roedores, es decir, las serpientes se mueven en espacios mucho más amplios de lo que podría llegar a trasladarse un roedor. Como están adaptadas fisiológicamente para consumir carne, entonces el proceso de ingesta y de digestión no degrada las semillas. La digestión es muy lenta e incluso puede ocasionar que la semilla vaya germinando en el tracto digestivo de la serpiente y como va a tardar varios días e incluso semanas en digerir completamente a la presa, durante ese proceso la serpiente puede desplazarse a una mayor distancia, la semilla puede germinar y a la hora de que la serpiente excreta, las heces de la serpiente traen suficiente humedad y nutrientes para que la semilla se establezca o la plántula se establezca ya en este caso y pueda sobrevivir la plantita. Entonces están teniendo este papel de dispersores secundarios. La fabricación de medicamentos es otro aspecto muy importante en el caso de las serpientes venenosas porque se han sintetizado o se conocen más de 20 productos terapéuticos que se utilizan para beneficio humano. Uno de los más famosos es el captopril que se utiliza para la hipertensión que puede ser captopril o enalapril. Agrastat es otro medicamento que se usa ahí para una enfermedad coronaria pero hay algunos otros compuestos del veneno que se han aislado de las serpientes y que pueden servir para padecimientos como la esclerosis múltiple, algunas antemorrágicos, antibióticos, incluso recientemente se encontró una toxina en el veneno de una serpiente que podría inhibir el crecimiento de células de cáncer de mama. Entonces estamos obteniendo demasiados beneficios del veneno de las de las serpientes y obviamente los antivenenos que utilizamos cuando una serpiente venenosa nos muerde pues también están hechos a partir del veneno de estos organismos. Entonces realmente las serpientes están salvando muchas más vidas de las que de pronto llegan a cobrar por así decirlo cuando ocurre una una mordedura y aún así cuando ocurre una mordedura tuvimos que haber ocupado su veneno previamente para fabricar los antivenenos. Tienen en México una importancia cultural relevante los 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 pueblos prehispánicos adoraban a las serpientes y eran los dioses principales en las culturas prehispánicas. Se les asociaba con la creación del universo a Quetzalcóatl y a Cúculcán. Están representados en nuestro escudo nacional y pues eso de cierta forma forma parte de nuestra identidad como mexicanos. A mí recientemente me comenzó a llamar mucho la atención esta coincidencia de que México sea el país más diverso en serpientes de cascabel y que curiosamente haya una serpiente de cascabel en nuestro escudo. Es una especie emblemática que nos nos representa digamos ante el mundo y no únicamente en sentido figurado o en nuestra bandera sino que es cierto tenemos la mayor diversidad de serpientes de cascabel y obviamente también pues se han inventado y se han desarrollado muchos mitos con relación a estos organismos algunos de ellos en donde la serpiente toma una una imagen negativa o maligna en otros de ellos algunos son muy muy cómicos o muy chuscos muchos de ellos están totalmente alejados de la realidad pero al final forman parte de la cultura de las comunidades de la cultura de los pueblos y pues tienen una relevancia cultural importante tienen importancia económica si se hace de manera legal se puede hacer aprovechamiento de estos organismos para vender la piel la carne incluso para vender a los ejemplares vivos como mascotas para hacer exhibición con ellos para toma de fotografías para vídeos hay manera de obtener recursos económicos a partir del uso y aprovechamiento legal de las serpientes y hablando de conservación pues hay una ley general de vida silvestre que nos rige y que comenta esto que les pongo aquí textual en esta diapositiva en el que nos menciona que es la conservación y pues básicamente es que podamos proteger y mantener el entorno que nos rodea el entorno natural que nos rodea con todas las especies que ello implica y con todos los animales y plantas que viven en esos sitios y que podamos preservarlas para las generaciones futuras no básicamente conservar nuestra naturaleza como como la estamos viendo ahora para las generaciones que vienen pero cuando hablamos de la herpetofauna en general que se refiere a los anfibios y reptiles o cuando hablamos particularmente de conservación con serpientes la cosa se pone un poco complicada porque en general pues la gente las percibe como como organismos o especies poco carismáticos y entonces la mayoría les tienen miedo la mayoría creen que son animales muy peligrosos y entonces no los ven tan atractivos digamos como como a un oso polar o como a un jaguar o como a uno de estos otros animales que inmediatamente son aceptados como animales muy muy bonitos eso ha hecho quizás que haya poca importancia y consideración en las estrategias de conservación aunque recientemente la cosa va cambiando tenemos el conflicto de que algunas especies son venenosas y entonces eso hace difícil convencer a los pobladores de que no la sacrifiquen por ejemplo desconocemos mucho de su biología y de su historia natural es un grupo el que particularmente sabemos muy poco y algo muy interesante y negativo para ellas es que no importa en qué estado de riesgo estén las serpientes ni si están o no fuera de las áreas naturales protegidas normalmente son sacrificadas de forma intencional por los pobladores locales cuando las observan aún cuando estén amenazadas y aún cuando estemos en dentro de una reserva la gente en estos sitios normalmente las mata en cuanto las observa y esto se debe a que hay pues un conflicto entre nosotros como humanos con las serpientes entonces podemos definir un conflicto el conflicto humano vida silvestre como cualquier acción del humano o de la vida silvestre que genera un impacto adverso sobre el otro entonces en este caso pues nosotros impactamos de distintas formas a las serpientes con la destrucción del hábitat con los atropellos en las carreteras o matándolas directamente sacrificándolas y por el otro lado las serpientes con sus venenas pues nos pueden causar efectos negativos algunos autores han sugerido que que el miedo hacia las serpientes puede ser una cosa innata o incluso puede ser un rasgo heredado de los antiguos de los primeros primates y de los primeros homínidos que incluso se especula que nuestro sistema visual evolucionó a partir de la necesidad por así decirlo de reconocer a las serpientes y de evitar las mordeduras otros autores mencionan pues que es más bien un miedo aprendido y es alimentado por todo lo que vemos en el cine por lo que vemos en los medios de comunicación en donde siempre la serpiente tiene un papel negativo lo que nos cuentan en distintas religiones sobre este papel prácticamente demoníaco de las serpientes y pues todo eso le hace que las serpientes comiencen a tener muchos mitos muchas falsas creencias y en general tengan una imagen negativa no sean animales poco apreciados por lo por las personas en general y hay obviamente casos ya extraordinarios donde algunas personas desarrollan fobias hacia estos organismos pero si analizamos digamos muy muy generalmente el problema entre los humanos y las serpientes pues se estima que a nivel mundial ocurren hasta 138 mil muertes al año por mordedura de serpiente y que esto deja aproximadamente 400 mil personas discapacitadas en todo el mundo pero si contáramos o pudiéramos estimar el número de serpientes que son sacrificadas anualmente por miedo o que simplemente aunque no sea por miedo la gente las ve en el campo y las mata porque no le gustan estos números se dispararían pero brutalmente un trabajo que hicieron únicamente en colombia estiman que en ese país de latinoamérica se sacrifican intencionalmente 8 millones de serpientes al año únicamente en colombia con eso ya incrementamos por muchísimo la cantidad de personas que llegan a morir por mordeduras de serpientes y si a eso le sumamos toda la tala de hábito toda la destrucción del hábitat que estamos haciendo y las que mueren en carreteras y las que se utilizan en el comercio ilegal pues los números son estratosféricos entonces realmente el impacto que estamos generando sobre ellas es mucho mayor y por eso en esta imagen pues la balanza se ve inclinada negativamente hacia las serpientes y ya lo mencionábamos pues que no importa mucho si están o no en peligro de extinción o si están en riesgo o si están dentro de un área natural protegida la conducta de la mayoría de las personas hacia ellas pues es muy mala entonces nosotros en el equipo del herpetario explora reptilia y junto con otros compañeros de la red de ayuda del accidente ofídico pues consideramos que una parte importante y esencial para conservar a las serpientes es evitar que las personas mueran a causa de una mordedura o de un accidente y entonces debemos trabajar para resolver el problema del accidente ofídico una cosa que no es fácil y también tenemos otra herramienta que nos puede ayudar que en este caso es la educación ambiental en el cual la intención es formar a una población que esté preocupada por el ambiente y por los problemas asociados al ambiente y que tenga conocimiento actitud actitud motivación y compromiso para buscar soluciones entonces a partir de la educación ambiental podemos fomentar valores y podemos compartir conocimiento y podemos compartir herramientas a las personas para poder conservar nuestra pues básicamente nuestra casa no es el único planeta en el que podemos habitar y entonces utilizando la educación ambiental como estrategia pues se ha sugerido que nos puede servir para mitigar el conflicto humano ser bien serpiente la educación ambiental es un eje estratégico de la estrategia nacional sobre biodiversidad de méxico está también incluida dentro del programa de acción para la conservación de especies específicamente de las serpientes de cascabel y está también considerada como una parte fundamental en la estrategia mundial de la organización mundial de la salud para la prevención de mordeduras de serpientes este proceso de educar y de compartir conocimientos hacia pobladores locales puede ser una de las herramientas más importantes para lograr conservar a estos organismos entonces particularmente nosotros en el herpetario que es una colección de animales vivos que registramos en el 2013 tenemos estos objetivos que ven aquí y básicamente están enlistados en orden de importancia lo que más nos preocupa realmente es la investigación la conservación la educación ambiental tenemos una exhibición abierta al público para poder captar un poco de recursos estamos haciendo algunas cosas de reproducción con algunas especies y estamos planeando apenas comenzar con algunos aspectos de aprovechamiento comercial de algunas especies inofensivas que nos podrían apoyar pues tanto a capitalizar y tener ahí mayores ingresos en el herpetario y también pues hacer conservación a partir del aprovechamiento comercial legal y de esa manera también se mitigan un poco los efectos del tráfico ilegal entonces estas son las instalaciones del herpetario es un herpetario digamos con una infraestructura que se ve rústica ese es el diseño ya de la construcción que tenían Memo y su familia y tratamos de ir haciendo los encierros pues más o menos acordes al lugar mantener como esta identidad rústica del espacio son encierros no tan grandes pero acordes a las especies que se mantienen y en total ahora tenemos 39 especies son 127 ejemplares en total contamos con 8 de las 14 especies de serpientes venenosas que hay en Hidalgo que siempre fue de los principales objetivos del orpetario que la gente pueda ver en vivo a las especies venenosas porque en Hidalgo hay 89 serpientes y solo 15 son venenosas realmente y entonces si diga 14 perdón entonces si al menos pueden ir a este sitio y verlas en vivo ya saben que cualquier otra que encuentren en el campo y no se parezca a esas que observaron ahí pues no son peligrosas el grueso de la colección son serpientes es el grupo que más nos interesa pero tenemos algunas otras cosas algunas tortugas anfibios y unas pocas de lagartijas el equipo está conformado principalmente de los fundadores somos Nayeli y yo junto con Memo y su familia que nos prestaron el espacio para poder trabajar ahí hay algunos investigadores asociados al proyecto que trabajan en otras instituciones y colaboran directamente con nosotros y tenemos un grupo de voluntariado de prácticas profesionales de servicio social y ahorita Alejandra Efraín y Xochitl están trabajando directamente como empleados gracias a un programa de gobierno de aquí del estado de Hidalgo en el que se les puede apoyar con una beca y entonces bueno estos son algunos de los que están participando porque están también los muchachos que están de estadías o de prácticas profesionales o de servicio social entonces bueno ya somos bastantes personas ahí participando hemos hecho algunas cosas de investigación cuando yo estuve apoyando un tiempo como investigador asociado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pudimos hacer algunos proyectos cuando Nayeli y yo estábamos estudiando la maestría había recurso de un proyecto FOMIX CONACYT y pudimos publicar un libro sobre las serpientes venenosas del estado de Hidalgo en conjunto con la doctora Irene Goyenechea después en 2017 coordinados también por la doctora Irene pudimos sacar la guía de serpientes del estado de Hidalgo y estuvimos trabajando ahí en varias cosas entonces se han publicado varios artículos científicos, tesis de licenciatura tenemos algunos tesistas ahorita en curso ya como asesores externos y en conjunto con la CONAM también se pudo hacer una guía de los anfibios y reptiles del Parque Nacional El Chico este fue un proyecto del cual estuvo a cargo Nayeli Morales en conjunto obviamente con la CONAM hemos estado trabajando de forma digamos independiente para desarrollar los listados de las áreas naturales protegidas del estado ya había información previa a lo que nosotros hemos estado haciendo pero hemos logrado registrar más especies de las que se tenían publicadas por ejemplo para el caso del Parque Nacional Los Mármoles el único listado que menciona sobre la herpetofauna de este lugar en lista 36 especies y nosotros registramos 62 para el caso de la Barranca de Mestitlán había un inventario que tenía 35 especies y registramos 69 y pasaron cosas similares en el Parque Nacional El Chico algunos de estos trabajos ya están publicados y otros están ahí en proceso entonces hemos estado involucrándonos con las áreas naturales protegidas y ahorita para mi proyecto de doctorado pues estamos trabajando en un monitoreo y conservación de la serpiente de cascabel Crotalus atrox que es la serpiente de cascabel más grande de México y la intención del proyecto es analizar el conflicto humano serpiente conocer un poco del uso de hábitat de esta especie y ver qué pasa cuando translocamos a los ejemplares la translocación es cuando movemos a un organismo de un lado a otro entonces a veces con la intención de que los pobladores no los maten pues se mueven serpientes a una zona más segura y estamos evaluando qué le pasa a esos organismos se están capacitando a pobladores locales sobre el manejo seguro de serpientes para formar brigadas comunitarias de rescate de serpientes y ya algo de esta información del proyecto de doctorado ya está publicada en esta revisión del conflicto humano serpiente y pues hemos estado trabajando con investigadores de otros lugares en todo esto tenemos algunos proyectos con estudiantes de otras universidades cómo actualizar el inventario de la herpetofauna de Hidalgo el tema sobre ecología de una serpiente que se llama Fisemia hardy, una especie endémica un estudio sobre las serpientes venenosas de Tlaxcala ecología de una tortuga en la huasteca hidalguense y algunas cosas que tienen que ver con toxicidad de culebras venenosas con los riesgos que se tienen de mantener especies venenosas exóticas en México y proyectos sobre el análisis del veneno de algunos organismos que están coordinados estos proyectos por otros investigadores como el doctor Miguel Borja y Edgar Nery aquí les muestro algunas imágenes de lo que a veces hacemos en el trabajo de campo ir a las comunidades a fotografiar los ejemplares en sus hábitats naturales toma de datos de los organismos en campo interacción con los pobladores y los residentes para platicarles algunas cosas de los animales en fin, cosas que hacemos regularmente hemos hecho algunos productos de difusión como este tríptico de las serpientes venenosas de Hidalgo que fue apoyado por un proyecto FOMIX de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que estuvo a cargo de la doctora Irene Goyenechea se sacaron pósters, calendarios, en fin, varios materiales de difusión les comenté al inicio de este proyecto de los anfibios y reptiles del Parque Nacional El Chico del que estuvo a cargo Nayeli Morales también se hicieron carteles, pósters, volantes se impartieron pláticas en las escuelas del parque se sacaron por ejemplo estos volantes para proteger al ambistoma que era otro proyecto que estábamos realizando que son los ajolotes que viven ahí en El Chico hicimos lonas para poner al lado de todos los cuerpos de agua estamos haciendo una guía de herpetofauna de la barranca de Mestitlán que es la reserva en donde está el herpetario y también estamos ahí trabajando en otra de otra reserva que es el Parque Nacional Los Mármores tenemos un grupo de Whatsapp que se llama herpetofauna de Hidalgo en el que están tanto investigadores, profesores, estudiantes pero también hay pobladores locales hay aficionados, hay personal de algunas dependencias de gobierno y la finalidad de ese grupo es compartir información de las especies entonces desarrollamos estas fichas informativas sobre la herpetofauna del estado y la compartimos de modo gratuito a través del Whatsapp y pues la idea es que podamos apoyar en la identificación de organismos cuando alguien los encuentra y si tiene acceso al grupo de Whatsapp pues ahí pregunta de qué especie se trata y les compartimos la ficha y también pues apoyamos en casos de mordedura de serpiente tenemos también nuestras redes sociales en Facebook en Instagram un proyecto en Naturalista sobre anfibios y reptiles de Hidalgo para poder acercarnos un poco a estos temas de educación ambiental y de hacer ciencia ciudadana aquí está nuestro proyecto en Naturalista y pues hay ya mucha gente colaborando muchos de ellos no los conocemos simplemente entramos a la plataforma y vamos agregando registros para que queden dentro del proyecto y otros de nuestros colaboradores pues están activamente subiendo registros al proyecto con otros amigos como con Eric Centenero por ejemplo hicimos este cartelito de reptiles venenosos de Hidalgo realmente esta fue idea de Eric que él ha estado trabajando con esta iniciativa de desarrollar este tipo de infografías para todos los estados de la República Mexicana y nos invitó a participar con él para hacer este póster de las serpientes venenosas de Hidalgo tenemos también un grupo o una cuenta de Twitter que se llama Repeto a Cosas realmente quien la administra es el doctor Carlos Maciel Mata que es ahí colaborador activo del herpetario y es también un Twitter para aclarar dudas sobre los anfibios y los reptiles y apoyar en identificaciones y es una cosa ahí que va funcionando ya casi con 18 mil seguidores y casi todos los días tenemos que estar enviando información de las especies que nos preguntan coordinamos varios grupos de WhatsApp con brigadas de rescate de serpientes y estamos ahí preparando material para el canal de YouTube que acabamos de abrir todo con la finalidad de hacer divulgación hacemos muchas cosas de educación ambiental en escuelas, en comunidades rurales donde pues obviamente se cuida mucho tanto el lenguaje que se maneja con los muchachos como pues la planeación de actividades para que no solo sea una plática sino que haya juegos, se diviertan tengan oportunidad de tocar de vez en cuando algunos ejemplares inofensivos en fin, que pueda haber ahí interacción con algunos organismos y poder cambiar la percepción de los niños hacia las serpientes a partir de observarlas directamente e incluso de tocarlas y de descubrir cosas en los animales como la textura de la piel las diferentes formas de las escamas ver cómo se mueven en vivo en fin, que tengan ahí una experiencia positiva relacionada con las serpientes y que a partir de este trato digno hacia los ejemplares y aprender acerca de ellos pues puedan cambiar su perspectiva nuestro carro está rotulado ahí con imágenes de serpientes entonces cuando llegamos a las escuelas ya siempre están los chicos muy emocionados por lo que puedan llegar a ver desarrollamos prácticas de campo ya en las instalaciones del herpetario y utilizando pues todos los ambientes que nos provee ahí la barranca de Mestitlán y entonces pues llevamos tanto grupos de primaria como de universidad a desarrollar estas actividades ahí en la reserva participamos activamente tanto como ponentes como organizadores en distintos cursos que se organizan en todo el país relacionados con el manejo de serpientes en muchos de ellos nos invitan como parte del equipo a dar las pláticas y en otros pues los organizamos directamente nosotros ahí vemos algunas imágenes de algunos cursos este por ejemplo es uno que se estaba realizando cada año en los Tuxtlas con equipo de la red del accidente ofídico de la UNAM aquí está Erick Centenero está Guillermo Gil está Gabriel Cruz Sergio Bárcenas y acá también está Marco López Luna y entonces bueno hemos hecho buen equipo ahí con ellos está Nayeli Morales aquí también y en conjunto estamos haciendo estas capacitaciones damos capacitaciones a veces para la misma Semarnat o para la Profepa o para la CONAM desarrollamos estos mismos cursos y cosas pero a veces en las comunidades rurales donde no hay forma de tener a veces ni mesa ni cañón ni sillas y simplemente adaptamos los espacios y llevamos ejemplares que nos puedan servir para hacer estas actividades directamente en el campo ahí estamos por ejemplo estas son las escaleras que daban hacia una iglesia y aquí estamos mostrando algunos organismos ahí estamos en una cancha de básquetbol dando plática y acá ya logramos meternos de plano dentro de una iglesia a hablar sobre las serpientes y sobre la importancia de conservarlas ahí está Nayeli platicándole a los pobladores en plena pandemia sobre serpientes dentro de una iglesia algo que fue muy interesante y muy agradable poder hacerlo desde ahí un lugar desde el que pues se ha considerado muy negativas a las serpientes y poder estar ahí con la gente y mostrarles otra parte o otra cara de las serpientes pues siempre es muy grato nos dedicamos también a hacer cursos a empresas a protección civil o bomberos para enseñarles temas sobre el manejo seguro cómo pueden moverlas reubicarlas contenerlas si es que es necesario hacerlo y cómo desarrollar estas actividades sin correr riesgo siempre que tratamos estos cursos de manejo seguro pues la la regla de oro es la seguridad y entonces todo todo se maneja desde la prevención y desde mantener siempre la seguridad primero del personal a cargo y segundo de los ejemplares entonces jamás hacemos manejos inadecuados ni ni que pongan en riesgo a las personas ni a los organismos y aparte de los que les comentaba hace un momento del proyecto de doctorado pues tenía que ver con esto de las brigadas comunitarias de rescate de serpientes entonces el primer ejercicio que hicimos fue en la barranca de Mestitlán gracias al apoyo de un proyecto Procodes con financiamiento de la CONAMP y de la Semarnar y entonces se capacitó un grupo de pobladores locales en todos estos temas que ven aquí fueron en total casi 40 horas de curso tanto teórico como práctico en el cual pues resultó una brigada de pobladores locales de la barranca de Mestitlán preocupados por conservar y rescatar a las serpientes y gente en la cual después de dos años del curso sigue trabajando los coordinamos a través de Whatsapp un grupo de Whatsapp en el que estamos nosotros están los directivos de la reserva y están todos los pobladores y que después de dos años y aunque no tienen incentivos económicos para hacer esto siguen subiendo material siguen subiendo fotos siguen haciendo rescates y básicamente los pobladores están convencidos de que es necesario conservar estos animales hay señoras hay niñas hay jóvenes hay señores adultos que en otro momento hubieran sacrificado a las serpientes y han decidido protegerlas tienen su logo particular de su brigada con la cascabel crotalus atrox que es la cascabel emblemática de esa reserva es la que encontramos casi en toda la reserva y luego cosas interesantes de esta brigada por ejemplo pues ya cuando vamos analizando lo que van rescatando los pobladores pues vemos que se van juntando las especies de varias van teniendo más organismos rescatados y en pues este periodo de dos años aunque parezca poco pero han logrado rescatar 54 individuos de todas estas serpientes algunas de ellas venenosas como crotalus aquilus crotalus atrox crotalus molossus y micrurus tenner entonces incluso están conservando y rescatando a serpientes venenosas y están logrando interactuar de otra forma con ellas y estos pobladores pues le cuentan a otros y los invitan a pues ayudarles y a no matar a las serpientes algo muy interesante también que se logró es que a partir del trabajo de esta brigada el señor José Miguel Yañez Lechuga fotografió a esta serpiente que se llama Tarnofi secues en muchas zonas es muy común pero en la barranca de Mestitlán no la habíamos registrado y entonces un día el brigadista toma la foto nos la envía al grupo y dice oigan compañeros vi esta serpiente que es pues resulta que era un nuevo registro para esta reserva entonces el colaborar de forma directa con los pobladores pues nos puede permitir generar información científica importante tener registros y avistamientos relevantes para un área natural protegida y en la cual están participando los pobladores locales ahí está José Miguel como coautor del trabajo y Guillermo Sánchez también que es colaborador ahí de la red de esta brigada y entonces bueno pues está generando información a partir del trabajo que hacen los pobladores aquí vemos imágenes de la capacitación que se les brindaba y están practicando el manejo seguro y luego Nayeli pudo estar a cargo de la conformación de otra brigada de rescate de serpientes pero esta vez en el parque nacional el chico y decidimos cambiar el logo y poner ahí a esta cascabel que es crotalus aquilus que es la cascabel más abundante del parque nacional el chico y lo mismo se repitió el mismo esquema señoras chicas señores trabajando en esta reserva y han estado también activos desarrollando las actividades ahí vemos a un par de pobladoras del parque haciendo el manejo de una serpiente de cascabel a esta señora y aprendiendo a cómo poner los antivenenos cómo utilizar todo el equipo de la venoclisis para poner los antivenenos si ocurrió una mordedura y conseguimos nuevamente apoyo de la CONAM para conformar la tercera brigada comunitaria en el estado de Hidalgo en otra reserva en el parque nacional los mármoles nuevamente se modificó el logo en esta ocasión para poner a crotalus totonacus que aunque no es la cascabel más abundante del parque tenía que estar totonacus en ese logo porque el parque nacional los mármoles es la única área natural protegida en Hidalgo donde está esta serpiente entonces es la única reserva en donde se protege a totonacus y se hizo nuevamente todo el ejercicio de capacitación con los pobladores salíamos a campo con ellos a trabajar a buscar los ejemplares a enseñarles a tomar datos y los registros ahí vemos a las personas practicando y aprendiendo a utilizar las herramientas para poder llevar a cabo el manejo seguro justo acabamos de mandar a publicar en esta semana pasada un primer registro de una serpiente en este parque también obtenido gracias al trabajo de los pobladores y de la cual se tienen muy poquitos registros a nivel nacional es una serpiente que se llama Amastridium zaperi de la que se sabe muy poquito y pues un poblador de los mármoles logró tener la foto y el primer registro para esta reserva entonces pues gracias a estas actividades el blog de la CONAMP hizo una reseña de esta brigada de rescate y conservación de la barranca de Mestitlán que fue la primera que se formó y entonces bueno pues hicieron ahí una noticia en su blog y estamos ahorita a pocas semanas de iniciar el siguiente curso para poder juntar a las tres brigadas que hay en el área natural en las tres áreas naturales protegidas del estado entonces ahorita las vamos a conjuntar a las tres estamos haciendo también algunas publicaciones más de difusión entonces escribió un cuento que se llama Don Panuncio y el tigre y tiene que ver con Don Panuncio que es el nombre que le dimos a una serpiente de cascabel que estuvimos monitoreando varios años en la barranca de Mestitlán y el tigre es el apodo que le daban a Guillermo Sánchez cuando fue guardaparques de la reserva y entonces bueno pues es un cuento que trata sobre la historia de estos dos personajes y que se cuenta desde la vida de la serpiente y como la serpiente se encuentra al final con alguien que en vez de matarla la rescata donde se cuenta lo pueden buscar ahí está ya disponible en la red Don Panuncio y el tigre y pues es un homenaje básicamente a estas brigadas comunitarias de rescate de serpientes hemos hecho cursos y capacitaciones de brigadas en otros lugares un amigo Ricardo Rodríguez nos invitó a participar en un proyecto del cual obtuvo financiamiento de una organización de Estados Unidos que se llama Save the Snakes y entonces fuimos hasta Hermosillo Sonora a capacitar a comunidades con CAC respecto a la conservación de serpientes esta página nos tuvo ahí varios meses en la primera plana con esta fotografía de Cristiano Olvera en la que estamos haciendo el manejo de las serpientes y impartiendo estos cursos y algo que queremos fomentar y que vemos que funciona es que a partir de estas actividades de educación ambiental cuando logramos vincularlas con las emociones y cuando logramos que las personas experimenten emociones positivas relacionadas con las serpientes su perspectiva cambia cuando logramos cambiarles por así decirlo por así decirlo el chip de que son criaturas del demonio que son criaturas feas y horribles y logramos demostrarles que son animales muy bonitos que simplemente los colores que tienen son increíbles y que a la hora de tocarlas y percibirlas más cerca tienen una experiencia positiva vinculada con sus emociones normalmente su su disposición hacia ellas cambia por ejemplo aquí este niño con su papá pues teniendo ahí digamos una pues una experiencia por así decirlo íntima entre padre hijo relacionado con una serpiente que es una cosa muy distinta a que el papá le está enseñando al hijo cómo matar a una serpiente porque es muy peligrosa entonces cambiando estas perspectivas y vinculándonos con emociones positivas pues hacemos todo el trabajo en el herpetario tanto las prácticas de campo como el trabajo directo con los animales disfrutar las salidas al campo disfrutar de que vemos ejemplares pasarlosla bien divertirnos en todo en todo lo que hacemos ahí está por ejemplo Nayeli enseñándoles una serpiente cascabel que está entubada entonces la gente no corre ningún riesgo y los pobladores están fascinados viendo el cascabel viendo la serpiente y dándose cuenta de que son animales importantes aquí están imágenes de los pobladores cuando salimos con ellos al campo a trabajar a monitorear organismos a tomar datos ahí con gente de una brigada tocando una serpiente inofensiva entonces mucho de lo que hacemos en investigación y en estas cosas que son digamos más técnicas o todo lo que hacemos para conocer a las serpientes después lo tratamos de traducir y de llevar a las comunidades para que no solo se queden los artículos y al compartir la información a los pobladores y convidarles pues nuestra pasión por los reptiles fomentar su conservación ¿qué queremos lograr a largo plazo? poder consolidar una red de ayuda para el accidente ofídico en el estado poder generar empleos que el herpetario sea un referente a nivel estatal en cuanto a la conservación de la herpetofauna poder participar en más proyectos de investigación y de conservación estamos en proceso de transformar y elaborar nuevos encierros y cambiar varias cosas de la infraestructura del herpetario reabrir obviamente la exhibición al público porque ahorita pues todo todo esto con la pandemia se ha detenido y obviamente seguirnos vinculando pues con todas las instituciones que sea necesario para poder llevar a cabo nuestras actividades ya trabajamos en conjunto con mucha gente y con muchas otras organizaciones pero al final pues necesitamos hacer equipo con más con más gente y con más tanto con entidades de gobierno con organizaciones no gubernamentales con asociaciones civiles con personal de las de las distintas dependencias con universidades pues para poder lograr conservar a estos a estos organismos entonces si tienen dudas con gusto puedo responderlas les dejo aquí esta última lámina donde vienen mis correos el correo de Nayeli el correo del herpetario nuestras páginas tanto de facebook como de de instagram nuestros números de teléfono y si después lo quieren compartir a través del chat aquí de la página también pueden hacer muchas gracias muchas gracias maestro leonardo muy interesante la plática y bueno mucho trabajo que hay detrás de todo este proyecto este que nos comientas de investigación quiero aprovechar para saludar y bueno le pido una disculpa porque estoy viendo que nos acompaña el doctor David Lascano el cual he tenido oportunidad de leer algunas cosas del doctor y en algunos congresos nacionales de herpetología también por ahí me tocó escucharlo doctor David pues muchas gracias por acompañarnos este día y le damos la palabra adelante muchas gracias muchas gracias si se escucha si si adelante bueno primero quiero felicitarlo a usted por esta presentación por este yo creo que pues hay gente ahí de muchas partes a Leonardo excelente trabajo desde investigador como educación que envidia no este todo ese trabajo hecho en campo no porque México es tan herpetológicamente o biológicamente tan diverso que otros países quisieran tener lo que tenemos nosotros y Leonardo pues ha trabajado mucho en ese campo nosotros desafortunadamente tenemos muy tenemos muy poco trabajo en eso porque somos muy poquitos el día estuvo aquí con nosotros pero dentro de lo que cabe hacemos nuestra parte pero esa parte educativa le falta le falta mucho porque aunque Nuevo León tiene que 65 serpientes por ahí bueno falta la educación yo he visitado Hidalgo y tengo ejemplares los acabo de ver cortarlos aquí los preciosos este pero que ha estado tan bonito su gente su comida este los felicito y este adelante espero que todos sigan trabajando con ustedes este conjunto tan maravilloso de atención al público en general a los que están en el campo o los que están ahí con las serpientes que las ven que no las maten ¿verdad? muchas gracias muchas gracias Leo ¿quieres comentar algo? sí pues agradecerle a David estar acá tiene poquitos días que lo visitamos allá en en Monterrey y pues bueno se siente bien tener el respaldo y la opinión de investigadores que nos llevan muchísimos años de experiencia yo leí hace poco el currículum de David y tiene 40 años dando clases y ha hecho infinidad de cosas con las serpientes y de pronto tener esta retroalimentación de su parte pues siempre es muy halagador y se agradece todo eso David muchas gracias por estar acá sí muchas gracias al doctor David hay algunas preguntas Leo sí Reina Isabel felicita por la ponencia muy interesante Jania de la Paz pregunta ¿cómo se identifica una serpiente venenosa? híjole es complicado no es tan sencillo porque hay distintos grupos de serpientes venenosas entonces el primero de ellos es el de los coralillos y hay serpientes que se confunden con los coralillos que comúnmente se les llama falsos coralillos y aquí la identificación puede ser muy complicada no le hagan caso a esos memes ni información que se difunde en redes sociales en las que mencionan que el patrón de color nos puede servir para diferenciar una venenosa de una inofensiva eso no pasa en muchas de las especies en México tenemos una gran diversidad de coralillos y no es no es una regla clara el color nos podemos confundir muy fácil y en este caso la recomendación es que si vemos una serpiente con anillos de colores rojos, amarillos, negros o rojos y negros o rojos y blancos o los que sean pero anillos de colores consideremos que es potencialmente venenosa si podemos de lejos le tomamos una foto la enviamos a alguno de estos grupos que ya hay de Facebook para identificar animales o si tenemos algún conocido le enviamos la foto pero pues ni la ni la manipulamos ni la matamos ni hacemos nada y consideramos que pudiera ser venenosa el otro grupo de serpientes venenosas de México son los bipéridos y al menos la subfamilia de bipéridos que se distribuye en América que es la subfamilia crotaline todos ellos tienen cuatro cuatro orificios en la cabeza dos de ellos son las fosas nasales y dos de ellos que los tienen más atrás son las fosetas termorreceptoras no tengo aquí a la mano ninguna ninguna imagen para mostrárselo pero por eso les dicen cuatro narices cuando uno ve a estas serpientes de frente se ven los dos orificios de la nariz y se ven dos huecos grandísimos que son las fosetas termorreceptoras cualquier serpiente que tenga esas fosetas termorreceptoras es venenosa no importa si tiene o no tiene su cascabel entonces de esa manera podemos diferenciar especies inofensivas de venenosas si tiene las fosetas termorreceptoras es venenosa y si tiene anillos de colores potencialmente podría ser venenosa muchas gracias esta misma pregunta Eduardo Compeán contribuye en la respuesta la cual también coincide con la que nos acabas de brindar leo menciona que no hay una regla clara que sea válida para identificar en todo el mundo entre una serpiente venenosa y una que no lo es y si hubiera una tampoco funcionaría para cada estado de la república mexicana o de los municipios muchas gracias Eduardo siguiendo con las con las preguntas hace rato preguntábamos por el doctor Luis Javier este Mendoza ajá y te manda saludos muchas gracias doctor Luis Javier jaciel Antonio Delgado pregunta ¿cuál es la serpiente venenosa de la región morelense? híjole en Morelos tienen varias especies tienen varias especies de coralillos hay varias especies de serpientes de cascabel y hay incluso una serpiente que no tiene cascabel que le llaman cantil o jaquimilla y que también entra a Morelos entonces ahí en Morelos tienen varias especies y cuentan afortunadamente ahí los morelenses con uno de los institutos más importantes en investigación de venenos de serpientes que está en el instituto de biotecnología de la UNAM en el que está a cargo el doctor Alejandro Alagón y dos de sus estudiantes el doctor Edgar Neri y la maestra Melisa Bernat son Edgar especialista en venenos de bipéridos y Melisa especialista en venenos de lápidos entonces realmente si tienen dudas de serpientes y de sus venenos ahí en el instituto de biotecnología pues tienen de los investigadores más importantes para responderles todos estos temas muchas gracias Felipe Lara menciona que cuáles son las especies de serpientes que han logrado reproducir en las instalaciones del herpetario hemos reproducido boa con poco éxito porque la hembra que tuvo las crías no estaba en la mejor condición y ninguna de las crías sobrevivió entonces solo se presentó la reproducción y el parto pero no sobrevivieron las crías pero actualmente tenemos crías de una culebra que vive en Estados Unidos que se llama Panterophis gutatus y hace poco hubo un parto de una serpiente de cascabel entonces el proyecto principal de reproducción del herpetario ahorita es con estas serpientes inofensivas que es la Panterophis gutatus y estamos viendo la manera de conseguir algunas parejas y fortalecer nuestro programa de reproducción para comenzar a trabajar con especies nacionales principalmente para temas de conservación muchas gracias Aranda menciona que otra forma se puede dar a conocer la importancia de conservar la herpetofauna además de la conservación y educación ambiental que ustedes están promoviendo pues mira al final la investigación obviamente es otra otra forma pues fundamental ¿no? en muchos artículos y documentos científicos pues los distintos investigadores nos dan las pautas de cómo cómo hacer esto pero al final quizás esta información más técnica no llega a los pobladores locales o no se difunde en los medios de comunicación pues otra forma en la que se hace conservación y educación ambiental pues al final son los herpetarios los zoológicos si saben pues ahorita están promoviendo algunas leyes para prohibir todo este tipo de cosas y en nuestro particular punto de vista eso sería un error porque estos espacios pueden contribuir de forma muy positiva a conservar los animales y el cautiverio no necesariamente o sea no debemos ver el cautiverio de los animales como una cosa negativa ¿no? dependemos de ellos y necesitamos seguir obteniendo información y el tenerlos cautivos siempre y cuando uno les brinde las condiciones necesarias de bienestar animal y de todo lo que ellos requieran los animales pueden vivir en perfectas condiciones y pueden lograr su reproducción pueden servir para reintroducción pueden servir para la investigación y hay especies que lamentablemente no va a haber forma de conservar fuera de estos espacios simple y sencillamente porque ya deterioramos el hábitat en el que viven y no hay forma de tenerlos en otro lado ¿no? hay muchos casos muy tristes en los que pues simplemente los ejemplares ya no se pueden reintroducir al hábitat natural porque ya ni siquiera existe el hábitat natural y son especies que forzosamente tendrán que permanecer en cautiverio muchas gracias este Hanna agradece por la respuesta que diste y por la conferencia también de los que estamos aquí presentes hay algunos estudiantes del posgrado de licenciatura o incluso investigadores del centro de investigaciones biológicas si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario adelante bueno a ver si se animan pues Leo creo que el trabajo que nos compartes pues es muy valioso ¿no? y más esta parte que han logrado integrar a diferentes actores no solo la parte comunitaria o las personas de los pobladores sino también la parte de la academia ¿no? y también la parte gubernamental entonces han logrado una triada que les ha permitido pues tener y lograr todos estos éxitos que tú nos compartes creo que eso es pues muy importante porque a veces los proyectos pues o solamente prevalece la parte gubernamental o institucional o solamente la parte de la academia y muchas veces pues a las comunidades o a los pobladores pues se les excluye ¿no? y creo que eso es una labor muy muy valiosa que están realizando y pues yo creo que más adelante hay que podemos platicar para que nos unemos a ese grupo de instituciones ¿no? aquí en Morelos en algunas comunidades campesinas indígenas con las que he tenido oportunidad de trabajar y bueno también lo lo hemos hecho a través de laboratorio de ecología pues hay interés ¿no? y también nos hemos encontrado con estos conflictos humano serpiente y hay interés por parte de algunas comunidades en establecer algunas estrategias de manejo como las que tú nos estás compartiendo entonces seguramente más adelante nos vamos a poder a poner en contacto para poder establecer algunos vínculos de colaboración académica entre ustedes y la universidad pero en particular con el centro de investigaciones biológicas sí seguro Alejandro claro que sí nosotros pues bueno como ven ya es un equipo bastante grande ¿no? que lo coordinamos digamos Nayel y yo pero al final muchos se han sumado y ciertamente pues necesitamos hacer esta interacción con la gente con las instituciones de gobierno con las empresas con la academia para que al final los proyectos perduren ¿no? y no simplemente sea pues cubrir con el requisito o obtener los votos o este pasar la evaluación o terminar el grado y tan tan ¿no? ya hice mi proyecto ya soy maestro y se acabó ¿no? lo que sigue pues a nosotros nos preocupa mucho el tema social nos preocupa también mucho esta parte de la conservación y pues estamos convencidos de que si no sumamos esfuerzos pues nomás vamos a estar ahí como dice el dicho intentando jalar agua para nuestro molino y no vamos a lograr realmente nada ¿no? entonces estamos abiertos a colaborar con todo mundo creo que hemos procurado no estar peleados con nadie como que dejar a lado los egos los celos las envidias académicas y todos esos rollos y nosotros le entramos con quien sea donde sea y con las condiciones que sean ¿no? si hay a veces todo sale bien y hay recurso en el proyecto para ir digamos un poco más cómodos y a lo mejor el traslado está mejor y hay forma de quedarse en un hotel y duerme uno muy a gusto y otras veces es ¿saben qué chavos? no hay donde y es en el piso y comeremos frijoles toda la semana y tantan ¿no? y le entramos con las condiciones que sean con tal de trabajar ¿no? entonces otros puestos muchas gracias Leo pues seguro que más adelante nos vamos a volver a ver ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario de los presentes? bien pues si no no es así pues no me queda más que agradecer al maestro Leonardo Fernández Vadillo el doctor David adelante bueno pues muchas gracias a ustedes por este esto este evento no pierdan las esperanzas busquemos todos jóvenes no tan jóvenes este admirar esta belleza como les digo de la que nos tocó en este caso yo creo que todos sabemos esto desde niños yo lo traía desde niños y aquí estoy todavía a casi mis 70 años y sigo enamorado de la herpetología y más está en nuestro país y como dice Leonardo olvidarnos de las envidias que yo soy esto yo soy lo otro y pues no eso no nos va a llevar a ningún lado aquí todos somos iguales y de la única manera poder combatir la ignorancia de este grupo y de muchos tan extraordinarios buena tarde buena tarde muchas gracias doctor David bueno antes de ir cerrando ya este día quiero aprovechar para invitarlos a nuestras siguientes conferencias de la próxima semana las cuales están en el marco del festival nacional por el agua y los bosques que este se está llevando a cabo en colaboración con la semarnat y la universidad nacional autónoma de méxico el viernes 22 se va a presentar la conferencia en este festival riqueza fitoplan tónica del lago de cempuala a cargo del biólogo héctor franco cotero que estuvo bajo la dirección de la maestra migdalia díaz vargas el sábado 23 se presentan las plantas acuáticas relevancia ecológica y sociocultural que presenta la maestra brenda redón garcía y el domingo 24 la conferencia se titula calidad del agua del río chalma quien va a presentar la una de nuestras estudiantes del posgrado la bióloga lisbeth delgado sánchez bajo la dirección y codirección de la doctora patricia trujillo jiménez y del maestro roberto trejo albarrán en breve les estaremos compartiendo los los links y la información para que se puedan unir a estas conferencias y bueno finalmente este siglo de este encuentro de experiencias del conocimiento estarán finalizando el martes 26 de octubre con la conferencia macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores quien presentará es el biólogo juan carlos sandoval manríquez entonces pues quedan cordialmente invitados muchas gracias a todos y a todas nos vemos la próxima semana muchas gracias maestro leonardo por su conferencia gracias a todos dale un abrazo a todos bye bye hasta luego muchas felicidades hasta luego a todos hasta luego